En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Dios nuestro, en este nuevo día que has concedido comenzamos nuestra labor con agradecimiento y humildad. Te bendecimos por la oportunidad de realizar nuestro trabajo, por las habilidades y talentos que nos has otorgado, y por la posibilidad de servir a los demás a través de nuestras acciones. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestro camino, que fortalezcas nuestras manos y que guíes nuestros corazones para que podamos desempeñar nuestras labores con excelencia y dedicación. En medio de las tareas cotidianas, en los desafíos y en las victorias, reconocemos tu mano poderosa que nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. En cada momento de nuestro día laboral, queremos hacer honor a tu nombre y reflejar tu amor a través de nuestras acciones y actitudes. Que nuestro trabajo sea un testimonio viviente de tu gracia y misericordia, inspirando a otros a buscar la excelencia y la bondad en todo lo que hagan. Recordamos tus palabras, oh Señor, en el libro de Eclesiastes 5.19. A todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, goce de su trabajo, esto es donde Dios. Que este versículo sea nuestra fuerza y nuestra motivación para superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino laboral. Confiando en tu poder y en tu guía, sabemos que no hay desafío que no podamos enfrentar, ni tarea que no podamos cumplir, porque tú nos fortaleces con tu amor inagotable. Te agradecemos, Padre Celestial, por cada colega, cliente, jefe o compañero de trabajo que encontramos en nuestro camino. Ayúdanos a ver en cada persona la imagen de tu creación, digna de respeto y amor. Permítenos ser instrumentos de paz, de paciencia y de comprensión en medio del ajetreo laboral, sembrando semillas de esperanza y bondad en cada interacción que tengamos. En este día que iniciamos con gratitud, te pedimos también por aquellos que buscan empleo, por los desempleados, por los que enfrentan dificultades laborales o por los que anhelan un cambio en su situación profesional. Concédeles, Dios bondadoso, fortaleza, perseverancia y confianza en tu provisión divina. Abre puertas de oportunidad, guía sus pasos hacia caminos de bendición y otórgales la fe necesaria para confiar en tu plan perfecto para sus vidas. Que este día de trabajo sea, para todos nosotros, una oportunidad de crecimiento personal y profesional, de servicio desinteresado y de gratitud sincera por las bendiciones que recibimos. Te ofrecemos nuestras labores, nuestras metas y nuestros sueños, poniéndolos en tus manos sabias y amorosas, confiando en que tu voluntad se cumpla en cada aspecto de nuestra vida laboral. Concluimos esta oración, Dios omnipotente, sabiendo que tu presencia nos acompaña en todo momento, que tu amor nos sostiene en cada jornada y que tu gracia nos renueva día tras día. Que nuestra dedicación en el trabajo sea una ofrenda de amor hacia ti, y que nuestra actitud refleje siempre nuestra gratitud por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos y damos gracias. Amén. Que las bendiciones de lo alto desciendan sobre cada uno de ustedes y les brinden el coraje y la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. Recuerden que juntos somos más fuertes y que juntos podemos lograr grandes cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.